Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame y vamos a entrar en materia con Elizabeth Celis, es la gerente de Verdelis, una empresa que opera para mejorar la calidad de vida de las personas a través de alimentación saludable y amor propio. Convocan grupos de personas y realizan un taller experiencial donde comparten recetas, métodos, historias y sobre todo la pasión por una alimentación saludable. Así que Elizabeth, bienvenida a esta maratón de emprendimiento de negocios en tu mundo. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y saludos a todas las personas que nos están viendo hoy en este programa. Elizabeth, a ver, entre tener una idea de negocios y luego realizarla hay un paso que es importante, pero a veces las personas dan ese paso y se quedan ahí. ¿A qué me refiero? A que se quedan sin formalizar la empresa, sino que empiezan a operar a título personal, se quedan chiquiricos y ustedes dicen, mucho cuidado señores emprendedores, hay que aprender a formalizar la empresa. ¿Por qué? Es importantísimo. Mira, yo tenía una idea de negocio y cuando empecé a desarrollarla dije, voy a ir a Cámara de Comercio a registrarme. Y la sugerencia para todos los emprendedores en Medellín es háganlo, porque Medellín es una ciudad que tiene un ecosistema de emprendimiento maravilloso. Las capacitaciones, las asesorías que he recibido de Cámara de Comercio a Burrasur a través de su programa Enforma ha sido, pues, o sea, yo tenía un solo producto y mi proyecto ha crecido gracias a toda la asesoría que he recibido. Así que ese es un primer llamado. Acompáñense del sistema de emprendimiento que hay en su ciudad, en su país, en casi todos los países hoy en día se está promoviendo mucho el tema de emprendimiento y hay líneas de financiación, hay ángeles inversionistas y hay entidades incubadoras, aceleradoras que ayudan a estos empresarios. Totalmente de acuerdo. Bueno, bien Elizabeth, y usted también nos trae una recomendación y nos dice, ojo, mucho cuidado que a veces uno se queda en el perfeccionismo y por eso no avanza. Hay que avanzar. Total. El camino del emprendimiento hay que ser de acción. Así mismo. Si uno espera a que todo esté perfecto como uno lo soñó, su proyecto nunca va a arrancar. Entonces, es importante tener su idea de negocio, planearla, asesorarse de personas que estén capacitadas y darte cuenta que solo no se puede. O sea, cuando uno es tan perfeccionista, uno quiere tener un proyecto perfecto, pero en el ecosistema de emprendimiento me he dado cuenta que en Medellín nos ofrecen alianzas estratégicas y eso ha sido maravilloso porque mi empresa ha podido crecer a través de alianzas estratégicas. Ahora vamos a hablar, Elizabeth, de la importancia de tener un foco definido, porque a veces cuando uno arranca como emprendedor le quiere tirar a varias cosas a la vez y eso puede ser peligroso. Eso mismo. También pasa que en estas alianzas estratégicas muchas personas ven en ti una oportunidad de negocio, pero hay que tener claro cuál es mi objetivo, porque si no empiezo a perder mi foco. Bueno, me contaron que usted vivió 25 años en Venezuela y llegó acá a otra ciudad, a otro país y bueno, pero de todas maneras tenía la vista para ver oportunidades de negocios. ¿Cómo fue eso? A ver, yo llegué a Medellín con mi esposo porque soy paisa de nacimiento, viví 25 años en Venezuela, regresamos hace un año. Cuando regreso digo, bueno, quiero montar mi propia empresa, pero ¿con qué? Con algo que me apasione y en el momento a mí me apasiona cocinar saludablemente. Entonces, pues y como les dije, Aburrasur ha brindado un acompañamiento espectacular, la Cámara de Comercio. Qué bueno, yo lo voy a dejar enseguida con Elisa, que Elisa tiene comunicación ahí por el chat de WhatsApp con la gente que nos escribe desde diferentes ciudades y países y también ella le quiere formular algunas preguntas. Listo. Bueno, ¿cómo estás? Te quería preguntar Elisa, ¿cómo lograste estructurar todo ese modelo de negocio y llevar esa idea que te planteaste y que te formulaste y esa pasión que tuviste o que tienes por la cocina y la volviste en un modelo de negocio real? Como les contaba, yo registré mi empresa, la formalicé y Cámara de Comercio me empezó a brindar asesorías. Hay muchísimos cursos, muchísimas tutorías. Gané un pitch de emprendimiento y tuve asesoría con los, valga la redundancia, los asesores William Ramírez y Eduardo Moreno. Entonces, ellos ayudaron a engrandecer mi empresa, a tener un portafolio mayor. Listo. Bueno, queremos saludar a Luis Montaño, que nos está saludando por primera vez en el programa desde Venezuela. Entonces, un saludo muy especial para Luis. Justamente el de Venezuela, ¿no? Sí, muchísimas gracias y saludos pues a toda la gente de Venezuela. De verdad que, pues ese país para mí es maravilloso. Listo. Y cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia completa de venir de Venezuela a montar todo tu negocio y todo tu emprendimiento acá en Medellín? Te encontraste con algunas barreras, algunos... Sí, la verdad cuando yo llegué, yo no sabía, o sea, yo tenía la pasión de cocinar saludablemente después de que mi esposo superó un cáncer de tiroides a partir de que cambiamos hábitos en nuestra casa y de la mano y de la medicina y la mano de Dios. Al llegar a Medellín empecé con que quería, pues, comenzar a producir. Entonces, mi familia es comerciante, todo el mundo me ofrecía trabajo o venda ropa o haga esto y yo dije, no, lo que me apasiona es la cocina saludable. Empecé a diseñar mi proyecto, lo que era un sueño y en Cámara de Comercio vuelvo y les digo, es que allá fue donde me dieron como el enfoque principal, donde aterrizamos nuestro proyecto, que ahora es una empresa. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer, mirando en aquella cámara, usted nos va a decir por qué hacer negocios con su compañía. Listo. Yo le quiero preguntar a las personas que nos están viendo cuántas dietas han comenzado, cuántos planes de alimentación han tenido a lo largo de su vida y siempre los dejan a mitad de camino. ¿Por qué? Porque se cansan de comer siempre lo mismo. A mí también me sucedió. Por eso Verdel y nace con una propuesta única de valor donde te enseña que no se trata de vivir haciendo dietas, se trata de una alimentación saludable, de un estilo de vida. Ofrecemos programas de 21 días en los cuales logras instalar el hábito de alimentación saludable dentro de tu estilo de vida. Y la otra cosa es que nosotros te apoyamos el plan nutricional que te brinde tu asesor. Nosotros lo adaptamos a tu presupuesto, entonces te enseñamos a preparar divertidas, deliciosas y variadas recetas. También hay una cosa muy importante y es que el próximo martes tenemos una charla en un gimnasio de la ciudad de Medellín, en Greenfit de Las Vegas, con la nutrióloga Ana Gómez. Entonces quería invitarlos y acá les vamos a dejar unos pases de cortesía. Escríbanos por Twitter y ahí se los vamos a entregar. Listo, muy bien. Entonces en el Twitter con arroba negocios en TM, quienes estén interesados, ¿cuántos pases? Les voy a dejar cinco, voy a ser generosa. Entonces ahí a los primeros cinco que nos escriban con arroba negocios en TM les vamos a dar estos pases, gente que esté en la ciudad de Medellín. Y listo. Muchísimas gracias Elizabeth. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan a todos los emprendedores y pues el corazón está enormemente agradecido con esta ciudad y con Créame, con las alcaldías, de verdad que el apoyo es maravilloso. Vamos a ver entonces las conclusiones que tiene Elisa sobre esta conversación que teníamos con Elizabeth. Bueno, las conclusiones de la conversación con Elizabeth van muy alineadas también a lo que estábamos hablando al principio. Ella nos habla de la importancia de la formalización. Es importante estar formalizado. ¿Para qué? Para aprovechar todas las oportunidades que se les brindan, no solamente de los ecosistemas de emprendimiento, de las cámaras de comercio, sino también oportunidades comerciales. Porque el hecho de estar formalizado, de estar registrado en Cámara de Comercio y estar legalmente constituido, les abre un sinnúmero de oportunidades a nivel comercial para poder entrar a grandes empresas con todo el portafolio comercial que tienen.